Música Luego de su aparición en el programa Hoy, Atala Sarmiento habló del comportamiento que tuvieron las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo, luego de que no estuvieran presentes durante su entrevista. Música En una entrevista para El Universal, la conductora de 45 años aseguró que admira a las famosas y que además les tiene mucho respeto. Música Yo siempre les he tenido mucho respeto y admiración y durante muchos años y muchas ocasiones hablé muy bien de ellas en Ventaneando, las apoyé en sus carreras. Música Igualmente, Atala aseguró de Andrea muchísimas veces me expresé muy bien, no solo de ella sino de su marido, sus hijas, de cuando abrió su gimnasio. Música No recuerdo nunca haber dicho cosas malas de ella, tal vez por eso no entienda que fue lo que pasó para que fuera ignorada. Por su parte, Andrea Legarreta fue cuestionada en el espacio La Saga de Adela Micha sobre si le incomodaba que Atala estuviera de invitada en el programa, a lo que contestó. Ella estuvo en un trabajo donde muchas ocasiones nos pegó a nosotros, incluidos por ejemplo, a mi papá, a Gali, a mi familia. Música Pero además de eso, resaltó que no cree que Sarmiento sea una mala persona y que entiende que tal vez seguía la línea del programa al que pertenecía. Música En su declaración sobre el tema, Atala agregó creo que ella mencionó algo de una información. De su papá que fue hace muchísimos años y en ese mismo momento que ocurrió se le dio la oportunidad en ventaneando de que lo aclarara y así lo hizo. Música 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 Música